Los niños son de Cristo Él es su salvador Son joyas muy preciosas Comprólas con su amor Joyas, joyas, joyas Joyas del salvador Están en esta tierra Cual dulce amor Joyas, joyas, joyas Joyas del salvador Están en esta tierra Cual dulce amor Y te pedimos Padre Por todos los niños, tu hermano Por los niños, Señor, que están sin padres Ayúdanos Padre Alcánzalos para tu reino, mi Dios Aleluya Los niños son tesoros Pues que del cielo son Los refulgentes parecen En horas de aflicción Los niños son de Cristo Por ellos Él vendrá Con Él para siempre Dichosos vivirán Joyas, joyas, joyas Joyas del salvador Están en esta tierra Cual luz y dulce amor Joyas, joyas, joyas Joyas del salvador Están en esta tierra Cual luz y dulce amor Y Cristo mismo dijo Dejad a los niños Venir a mí Porque de ellos es el reino de los cielos Aleluya Dijad a los niños